Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Aintana, mira que ya amaneció Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y las hermosas Felicidades Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo Aintana te hace llamar Con casquines y flores este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y el Señor curaños te tenía Que la vez terminas Te fue la buena